¿Tienes un negocio propio? La Secretaría de Economía y el Banco de Bienestar otorgarán préstamos para apoyar a microempresas durante la pandemia. El crédito productivo es un financiamiento con una tasa baja de interés, cuotas fijas y tres meses de gracia para empezar a pagar. El crédito puede ser de entre $20,000 y $50,000 pesos dependiendo del perfil de cada solicitante. Tendrás hasta 18 meses para liquidar tu deuda con el Banco de Bienestar y podrás comenzar a realizar tus pagos tres meses después de haber recibido este préstamo. A continuación te decimos cómo solicitar el crédito productivo para impulsar tu negocio a pesar de la pandemia. La Secretaría de Economía y el Banco de Bienestar La Secretaría de Economía y el Banco de Bienestar La Secretaría de Economía y el Banco de Bienestar